Romeritos. Ingredientes. 2 tazas de mole rojo, 4 tazas de caldo de pollo, 1 kilo de romeritos limpios, 200 gramos de camarón en polvo, 4 claras y llamas de huevos, 2 tazas de aceite, 6 nopales en bastones, 4 papas en cubos y cocidas, sal al gusto. Elaboración. Hervir agua con sal y dejar los romeritos por unos minutos. Colocar en un tazón con agua y hielo. Repetir el procedimiento con los nopales y reservar. Batir las claras y añadir las yemas de los huevos sin dejar de batir. Agregar el camarón en polvo. Mezclar. Calentar el aceite en una sartén. Formar las tortitas con ayuda de dos cucharas y ponerlas a dorar por ambos lados. Retirar y escurrir en papel absorbente. Colocar el mole en un tazón con dos tazas de caldo. Mezclar muy bien. Añadir una cucharadita de aceite en una cacerola y sofreír el mole. Verter el caldo sobrante y cocinar a fuego medio hasta que espese. Añadir los nopales y romeritos. Agregar las papas, sal al gusto y cocinar por 25 minutos más. Servir y acompañar con las tortitas de camarón.